Hemos hablado de la séptima plaga del branizo y también el hecho de que Dios hizo una separación entre la nación de Israel y los egipcios. Estaba estudiando estos conceptos y tantas veces cuando uno lee la Biblia es así, comenzamos estudiando una cosa y nos lleva a entender otra cosa más, ¿verdad? Y este concepto de la salvación que viene a Israel porque Dios hizo una separación entre ellos y los egipcios. Cuando Dios envió el branizo cayó sobre Egipto, el país de ellos, pero no tocó a Israel. Dios les protegió. El concepto de la separación es la base, separación, es la base de la palabra santo. La palabra santificado. Y vemos en el Nuevo Testamento el concepto muy común. Bien, los cristianos se llamaron cristianos en Hechos 11 por primera vez. Y tenemos la palabra cristianos otra vez en los escritos de Pedro, primero de Pedro, se llaman cristianos. Pero mayormente en Romanos, Corintios, Efesios, Colosenses, Dios habla de los cristianos y les llama santos. ¿Por qué les llama santos? Porque son separados para un propósito muy alto. Dios separó a Israel, no solamente para salvarles de la esclavitud en Egipto. Les separó porque Dios quiso santificarles, quiso darles un propósito más grande. Por medio de ellos, Dios quiso llevar al mundo el salvador Jesús. Jesús nació de la tribu de Judá. De la tribu, una de doce tribus. Doce tribus que estaban allá en Egipto en aquel entonces. Y Dios hizo la promesa en los últimos versículos de Génesis, capítulo 50, creo que. Cuando Jacob estaba muriendo y bendijo a los hijos de él. Entonces, dijo que el cetro no iba a salir o separarse de la tribu de Judá hasta que viviera la paz. Entonces, Cristo nació de la tribu de Judá, príncipe de paz. Así dijeron los ángeles. El tema corre en toda la Biblia, la promesa de Dios de bendecir a todas las familias del mundo por medio de la descendencia de Abraham, por medio de Jacob, por medio de Judá, llegando por fin a Jesús. Pero Dios no pudo usar a Israel con este propósito sin separarles a ellos de los idólatras, de los corruptos. Porque Dios no puede andar con gente que no está de acuerdo con él. Para andar con Dios, no es Dios que tiene que cambiar. Dios no tiene nada que cambiar. Él es perfecto. Él es puro. Él tiene un amor puro. Un amor para nosotros, puro. Una justicia sin defectos. Una fidelidad. La verdad. Que nunca cambia. Así es nuestro Dios. Entonces, ¿quién es que debe de cambiar? Somos nosotros que tenemos que cambiar. Y así fue Israel. Dios les separó porque tenían que ser diferentes y distintos de los demás del mundo. No los egipcios, no los egipcios, de los paganos, de los cananitas, de los eteos, de los amorreos, de no importa. Es que los hombres en el mundo andaban muy mal. Y Dios santificó a este pueblo. Les llamó mis sacerdotes. También le dijo en Éxodo capítulo 19. Entonces, nosotros, en el Nuevo Testamento, primero de Pedro, capítulo 2, 9. Aquí tenemos el cumplimiento, el último cumplimiento del plan de Dios que se cumple en los santos de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, ¿ok? Porque Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Dios escogió a Judá. Dios escogió a David. Dios escogió a Cristo. Ahora, escogió a los cristianos, los santos en Cristo. Real sacerdocio, porque somos reyes y también sacerdotes. Nación santos. Somos el reino de Cristo, la nación de Israel. Pueblo adquirido por Dios. O sea, tiene este tema. Somos un pueblo que no era pueblo. No éramos pueblo. No éramos pueblo de Dios. Dios nos hizo pueblo de Dios. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Entonces dice, para, ok, para que, aquí está el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Me entiende el concepto de virtudes? Entonces, anunciéis que anunciamos, entonces, ¿el qué? Las virtudes de Dios. Esta es una palabra en la lengua griega un poco difícil de traducir. Habla de excelencia. ¿Virtud? Pues sí, logra algo de la excelencia. La persona virtuosa, ¿qué es esto? Es una persona con cualidades excelentes, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo es el carácter de Dios? Él es excelente. No hay, no hay nada inferior. No hay nada en Dios. De defecto. Excelente. Ahora, Dios del cielo envió a su Hijo, como dice Juan, uno, uno, en él estaba la luz, y la luz fue, perdón, la vida, y la vida fue la luz del mundo. En él fue la vida. Estaba la vida. La vida llegó a ser la luz del mundo. La vida de Dios, y la vida es la excelencia de Dios. Las virtudes de Dios se proclaman. Ahora, hermanos, por eso el cristiano no puede ser mundano. El cristiano no puede hablar profano, como los hombres, las mujeres del mundo, que hablan con esa boca sucia. No, no podemos vestirnos como ellos. No podemos hacer lo que ellos hacen. No podemos pelear, como ellos pelear, no podemos mentir, no podemos herir, no podemos hacer daño. Tenemos que amar al próximo, como Dios nos ha enseñado. Es la vida excelente que tenemos que proclamar. El propósito de salvar a nosotros es para que podamos tener comunión con Dios. Y no puede haber comunión con Dios si andamos en estas malas actitudes. Entonces, la separación de ellos los llevó a tener la santidad. Esto es el evangelio. Ahora, volviendo primero a Timoteo 2.9. Para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El evangelio nos llama, nos invita a escapar de lo que se llama las tinieblas. Dios es la luz. Él sabe cómo debemos de pensar y vivir. Él sabe. Ahora, Él enseña a nosotros. Nosotros aprendemos a amar al próximo como a sí mismo. Amar a Dios con todo su corazón. Poner en práctica lo que esto enseña. Andar con honestidad, con fidelidad en la verdad. Andar, entonces, con paciencia y todas las virtudes de la excelencia de Dios. Entonces, esto es la luz. La luz admirable. Hermanos, cuesta. Cuesta aprender estas cosas. La Biblia está llena de enseñanzas que nos ayudan a dividir lo que es malo de lo que es bueno. Hacer distinción. Separar lo malo de lo bueno en la vida personal. Pero esto también, los hombres se portan mayormente mal. Entonces, Dios agarra a los que oyen a Él. Les extrae del mundo. Los separa del mundo. Para que podamos andar en la luz. Este concepto, hermanos, déjenme enseñarles un poco. Es Tito capítulo 2.12. Hay muchos textos que tienen conexión con esta separación. Tito capítulo 2. Comenzando en el versículo 11. Tito 2. La verdad es que 2. Vamos a ver al 15. Pero vamos a fijarnos más en versículo 12. Pero dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora, ¿qué significa salvación? La gracia es el favor de Dios. Dios en el cielo envió algo que nos bendice. Se llama la gracia de Dios. Se ha manifestado. ¿Por qué? Porque la gracia es una enseñanza. Se manifiesta. Se oye. Tiene buen efecto. Tiene bendición cuando uno oye y obedece. Y esto nos salva. Él lo dice. Enseñándonos. Ok. Este es el punto. El punto es. Nos enseña. ¿Qué? Que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobrio. ¿Mundano? Dice deseos mundanos. Que Dios está en el cielo. Nosotros aquí estamos en la tierra. Este es el mundo. Ahí está el cielo. Dios piensa de otra manera que los hombres aquí en la tierra. Entonces, la corriente del mundo se llama mundanería. ¿Ok? Hay deseos mundanos. Es que este mundo nos provoca querer andar. ¿En qué? La judicia. La mentira. La mentira. La inmoralidad. La profanidad. Así son los mundanos. Prefieren las mujeres siempre atraer a los hombres por medio de la carnalidad. Los hombres les gusta mucho. Los hombres buscan así. Y lamentablemente pasan de una mujer a otra mujer y usan a ellas y usan a otras. Entonces, entre los dos, los hombres y mujeres, hay guerra. Porque la mujer abusa del hombre y el hombre abusa de la mujer. Es conflicto. Y entonces, engendran hijos y los hijos están en el medio. ¿Qué pasa con ellos? Estamos en el campo de guerra. Y se llevan ellos. Y se crian así amagos. Entonces, esto es el mundo. Todo el mundo es así. Dios nos enseña, la gracia de Dios nos enseña, renunciar, lo que se llama, los deseos mundanos. Los, el mundo nos, los deseos del mundo nos hacen desear lo que es pecaminoso. Nos hacen querer lo que no es bueno. Se llama egoísmo. Todos se concentran en lo que uno mismo quiere y no pueden negarse a sí mismo para salvar o para ayudar o para bendecir a otros. No hay que no se dar. No hay. Porque uno, todos se fijan en sí mismo. Esto es deseos mundanos. Pero dice, antes, dice, la impiedad. Acabamos de leer aquí en Éxodo 9. Los egipcios que hicieron caso de la palabra de Jehová. Dice, tuvieron temor de la palabra de Jehová. Cuando Dios dijo, iba a haber mañana un granizo terrible, ellos creyeron. Cuando Dios les avisó, pon sus cosas en sus casas. Sus animales y sus criados, ponles en seguridad porque habrá granizo fuerte. Los que tuvieron miedo, los que tuvieron temor de la palabra de Dios, hicieron caso, se salvaron. Esto es el concepto del temor de Dios. La palabra impiedad aquí en versículo 12. Renunciando a la impiedad, la palabra impiedad, tiene que ver con esta separación. Hay los que oyen y hacen caso, que temen la palabra de Dios y los que no. Ahora, los que tenían temor de la palabra, ¿qué hicieron? Ahí, ellos desobedecieron o no hicieron caso, entonces se pusieron a sí mismos en peligro. Se murieron. Los que tuvieron temor, entonces hicieron lo que Dios les aconsejó. La impiedad es de no temer a Dios. La gracia de Dios nos enseña, el favor de Dios nos enseña, que hacer, como en el caso allá de Éxodo 9. Dios, en su gracia, les aconsejó de antemano, 24 horas antes. Dice, mañana esto es lo que voy a hacer. Esto fue gracia. Mañana habrá un granizo enorme, terrible. Y les aconsejó que hacer, esto fue gracia, porque nos ama. No quería que nadie perezca, como hoy. Segunda de Pedro, segunda de Pedro, una vez más, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios nos aconseja de antemano. Los que temen a Dios, van a responder y protegerse de la ira de Dios. Esta es la gracia. Nos enseña, renunciando la impiedad en no temer a Dios. Entonces, nos aconseja, volviendo a Tito, déjame volver a Tito ahora, capítulo 2. Ahora, versículo 12, dice, Enseñando a los que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Otra vez, la palabra piadosamente tiene que ver con el opuesto de la impiedad. Piedad en la Biblia no habla tanto de la misericordia como en español. Habla más del concepto de temor a Dios. Por supuesto, los que temen a Dios van a tener misericordia a los pobres. Esto es piedad, ¿verdad? Pero la piedad estrictamente se habla del temor a que van. Entonces, dice, así vamos a vivir. Sobria, justa y piedosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esta es la luz. Cuando somos celosos para buenas obras, llevamos a cabo la voluntad de la gracia de Dios. Jesús al principio de sus enseñanzas habló mucho en este concepto de los deseos mundanos porque nos impidan. Aquí tenemos la parábola del sembrador en Mateo 13. Mateo 13, versículo 22. Estamos aquí en el medio de la parábola. Dice, hablando de las cuatro tierras que reciben la palabra de Dios, la gracia de Dios se presenta en enseñándonos, ¿ok? Dice, pero la gente que oye la palabra, dice, son parecidos a cuatro tierras. Dice en el 19, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, ahora este versículo 22. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El concepto del mundo en el Nuevo Testamento se presenta de tres maneras. se presenta como el mundo se presenta como el orden de esta tierra. Todos los que andan conforme al orden del pecado, de la carnalidad, que viven por ahora y no viven pensando en la eternidad. La otra palabra es la palabra de edad, de ayón en el griego. Es el concepto de que Dios está en el cielo y es eterno. Nosotros nacemos en un mundo de tiempo. Vivimos una vida corta. Vivimos y morimos. Cuando nos morimos cruzamos una línea. la muerte entonces separa el cuerpo del alma y el alma es eterno. Pasa el alma a la otra forma de existir. Entramos en la eternidad. Entonces este orden, este cosmos se llama, también es un orden de tiempo. Pero con Dios no hay tiempo. Es el mismo ayer hace mil años atrás y después de mil años más. Dios, para Dios no hay diferencia entre un día y mil años. Así es Dios. Así es la eternidad. Y nosotros también, cuando nos morimos, entramos en la eternidad. Pero el pensar en lo eterno nos da a nosotros diferente forma de pensar, perspectivo. ¿Ok? Pensamos o de hoy en lo que yo quiero hoy o pensamos en lo que quiero en la eternidad. Esto cambia nuestra forma de pensar. El hombre que comete el aguterio está pensando en lo temporal. Está pensando, el hombre que está pensando en sus deseos carnales y quiere cometer la fornicación y no está pensando en que mañana habrá hijos, que mañana habrá tal vez daño en la familia o que mañana habrá desorden y Dios nos va a castigar. No, no, está pensando hoy solamente en lo que yo quiero hoy, pero no quiere uno vivir para siempre, no quiere uno vivir en el paraíso, pero esto habla de la eternidad, habla de otro contexto de la vida. aquí estamos leyendo de la fam de este siglo, la palabra siglo refleja el concepto de tiempo, de ayón, de edad, esta edad y al contrario, Dios no vive en esta edad, Dios es eterno y tenemos que pensar en lo que cuesta, si pensamos nada más en lo que queremos en este tiempo, no pensamos en la eternidad, vamos a andar con mucha necesidad, vamos a andar ignorantes, no vamos a entender el concepto de la eternidad y hay consecuencias, dice el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace influyosa, estamos trabajando, trabajando para que quiero el dinero, la plata, quiero algo, quiero hacerme rico ahora y todo el mundo piensa así, verdad, hablamos de todo el mundo, las personas que viven aquí en la tierra, la gran mayoría así piensan, están trabajando pero no hay tiempo que queda para pensar en las cosas eternas, no queda tiempo para dar fruto, no queda tiempo para llamar al amigo y hablarle de Cristo, no queda tiempo para llamar a uno que está enfermo, que necesita una palabra de año, nosotros cuando nada más pensamos en este momento, no podemos llevar fruto, hay un gran contraste cuando Jesús usa la palabra mundo o siglo o habla de la edad o habla de este mundo, otra vez, Hechos 2, 40, cuando el apóstol Pablo predicó el evangelio en el día de Pentecostés, Hechos 2, 40, comenzando con el 38, déjeme, déjeme, cuando los judíos oyeron el evangelio, el 37, dijeron, al oír esto, se confundieron el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, que haremos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ahora, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, se salvos de esta perversa generación, ahora, la palabra generación, otra vez, es como la palabra mundo, o como la palabra siglo, esta generación, es, podemos pensar en, de, de, de un tiempo aquí terrenal, vivimos en esta generación, esta época, esta edad, en el cual tenemos mucha corrupción, como en aquel entonces, tenían una generación, un tiempo de mucha corrupción, tanto que Dios envió una guerra a ellos, dentro de treinta años, y completamente destruyó la ciudad de Jerusalén, mucha, dice, perversidad, esta perversa generación, me dice, dice, ser salvos, sálvense, dice, escapen de esta perversa generación, ellos, tenían que separarse de los que estaban perdidos, escapar, porque la ira de Dios estaba muy lista para castigar a los desobedientes allá en la ciudad, somos en Lucas 16, ahora, Lucas 16, aquí queremos el versículo 8, veo un, acabo, compré una biblia nueva, porque perdí la otra, no sé dónde está, una pérdida grande para el libro, estamos, tal vez en la casa, quién sabe, está en la ropa, no sé, pero, tengo nueva biblia, y estaba leyendo aquí, y tiene mal un número, donde dice, debes decir, dice 6, 16, ahora, versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, tenemos dos grupos de hijos, hijos de luz, y como se llaman los otros, hijos de este siglo, ok, hijos de luz habla de entendimiento, verdad, los que entienden algo, entonces, viven de alguna manera, son los justos, son los santos, ok, el concepto de los santos, los hijos de este siglo, al contrario, no son santos, y no son de luz, porque son de este siglo, de este tiempo, de el mundo tiene un arreglo, un orden, que se llama el cosmos, pero esto es la otra palabra que habla de la naturaleza de este mundo es temporal, según Pedro 3, el día vendrá cuando Dios va a destruir esta tierra, entonces, sabiendo que esta tierra no durará, no tendrá futuro, ¿qué tendrá futuro? La habitación eterna, los cielos, el paraíso, esto dura para siempre, ahora, este hombre carnal, estaba pensando nada más en esta tierra, pero es muy sagaz, porque hizo amigos, cuando él hizo mal, fue un fraude, ¿ok?, manejó deshonestamente los bienes de su amo, ¿ok?, su amo está listo para echarle, botarle, venderle eslavo, algo así, ¿verdad?, está muy enojado con él, porque descubrió el fraude de su criado, pero sabía él que su amo iba a descubrir todo eso, entonces comenzó a cancelar de él las que tenían otras personas, entonces ellos se hicieron amigos del hombre criado, puro fraude, ¿verdad?, pero en este mundo pues sagaz, ¿verdad?, dice que ellos son más sagaz, ¿por qué?, si queremos ir al cielo, no sé, no sería conveniente hacer amigos allá, ¿verdad?, si queremos ir al cielo, ¿quién está por allá?, dios, cristo, díos, ok, queremos hacer amigos que nos den entrada, ¿quién nos va a dar entrada al cielo?, solo dios, entonces, ¿no sería sabio hacer amigos con dios, por el uso de lo que tenemos aquí de dios, dios nos da recursos, nos dio la vida, la fuerza, nos da los recursos que tenemos, pero sabemos lo que dios quiere que hagamos con el tiempo que tenemos aquí, sabemos, porque está escrito en la Biblia, entonces, nos, nos anima que, que, que nosotros entonces, piense como personas del cielo, no de este siglo, como hijos de luz y no como hijos de este siglo, ok, hijos de luz, dice, son, esto es una lección en, en agradar y hacer amigos con dios, ok, Juan 8, ahora, Juan 8, versículo 23, Juan 8, el versículo 23, dice el texto, y les digo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, ok, de que habla Jesús, de este mundo, no nació Jesús aquí en este mundo, pues sí, y nos usan bien, somos del mundo, físicamente, ¿verdad?, somos, así nacemos, somos de carne y sangre, pero está hablando de, de, de dos lugares, el cielo, arriba y abajo, arriba y abajo, abajo es qué, es el mundo, hay dos formas de vivir, la forma que anda conforme a la voluntad de Dios en el cielo, o que anda conforme a las costumbres de abajo, estos eran judíos, que eso se está hablando, de que aunque eran judíos, eran el pueblo de Dios, pero no se portaban como hijos de Dios, se portaban como hijos de Satanás, aquí con deseos del mundo, estaban celosos de Jesús, tenían envidia, no querían seguir a él, eran orgullosos, es pura carnalidad, entonces, estaban entregados a la mentira, mintiendo, no estaban escuchando la verdad de Jesús, Jesús hablaba la verdad, pero él no, no quería, si uno no quiere la verdad, qué va a tener, si no tiene la verdad, qué tiene, él, él la mentira, el error, el engaño, solamente hay dos, o tenemos la verdad, o tenemos la mentira, entonces, esto fue el problema, los que guardan la mentira, ¿de dónde son? Abajo, los que aceptan la verdad, son de arriba, así habla, vosotros, hablando de judíos, incrédulos, sois de abajo, su naturaleza, su forma de vivir, era de abajo, dice, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, tan cantante, pues ha sido muy bueno estar juntos, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan muy buenas semanas. y era como la misma iglesia donde los sacerdotes crucificaron a Cristo, era la iglesia de aquel entonces, ajá, de los judíos, los judíos, los sacerdotes, eran los judíos, los que se dan los judíos, los judíos, los que se dan los judíos. ¿No? y ¿no se lo acusaron? ¿no se lo acusaron? Gracias.